Tolero, pero no más poquito. Entonces yo creo que el proceso que está teniendo Guadalajara es ese. Tolero, pero no más poquito. Es decir, tolero homosexuales, pero tienen su zona, tienen sus antros, y de ahí pues que estén ahí como que digamos enclaustrados. Entonces hay un avance que no se puede negar, pero yo siento que es parte de ese doble lenguaje. Pese a que Guadalajara es la segunda ciudad más importante para la comunidad LGBT en México, con un ingreso aproximado de 2 mil millones de pesos al año por este mercado, la discriminación y las agresiones persisten. Homosexuales consultados por Reporte Índigo opinan. De acuerdo al informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia México, 1995-2013, Jalisco se encuentra entre los cinco estados con mayor número de casos de crímenes por homofobia, 54 según el registro, por encima de estados como Veracruz, Chihuahua, Guanajuato y Puebla. Sí pienso que es mucho aquí en el estado, o sea, de estar prohibiendo donde sabemos que pues un gran sector de la gente o ya hemos sido aceptados y hemos sido ya como más abiertos en nuestra posición, tanto en nuestro trabajo como en nuestra familia, ¿no? Entonces creo que ya es hasta ridículo, ¿no? Que la derecha siga poniendo ese tipo de trabas, ¿no? Y va pegado mucho también a lo que es la iglesia, pues. O sea, tanto como el gobierno como la iglesia aquí en Jalisco son los que han detenido ese proceso, creo yo, ¿no? Porque la sociedad ya, o sea, la sociedad ya, tanto en el trabajo, en el área laboral como en tu área familiar, ya es más aceptado y ya creo que es más, está mucho mejor, ¿no? Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México presentada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación detalló que en la zona metropolitana de Guadalajara, los homosexuales es una de las comunidades más discriminadas. Dichos datos contrastan con la otra realidad que se vive en la zona, pues de acuerdo al estudio LGBT 2020 de OutNow Global, compañía líder en consultoría lésbico, gay, bisexual y transgénero, el 6% de la población en Guadalajara tiene atracción por personas de su mismo sexo. Si esta pregunta me la hubieras hecho hace 8, 6, 7 años atrás, yo te diría que en su momento fue difícil. Sí, la verdad es que vivimos en una doble moral, pero creo que la ciudadanía está despertando. despertando a reflexionar más sobre esta incongruencia específicamente de grupos conservadores. Ahora yo lo puedo ver que un homosexual aquí en Jalisco o en zona metropolitana de Guadalajara ya no es vivirlo como hace 6, 7, 8 años atrás, en donde a cada esquina te podían guitar a puto, maricón. Aunado al tema, se encuentran las posturas que desde los medios de corte conservador se están haciendo. El ejemplo más evidente es el de la conductora de radio, Adriana Corona, quien en su cuenta de Facebook, simplemente Adriana, llamó a sus seguidores a defender la familia. Todas esas posturas respecto al tema homosexual contrastan con lo que llaman la doble moral, sobre todo en Guadalajara, donde a pesar de la discriminación por preferencia sexual, también se tiene a esta ciudad como una potencia en cuanto al mercado LGBT. A pesar de ello, el ambiente discriminatorio continúa. La única salida está en la información respecto al tema y la apertura de parte de grupos religiosos locales que parece no escuchar las nuevas declaraciones que ha emitido el Vaticano por medio de su representante, el Papa Francisco.